El farero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, que echo de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida, de mañana te encuentro vivo, origen metal, de los hondos ríos de la vida, de los hondos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa, despeza la abundancia del mundo a mediodía, y está este corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monta si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro, tú por la luz el hombre, por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que estés decirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue señor, a arrepentirte. Te habré dado un día, las llaves de la tierra, un día a las llaves de la tierra. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa, despeza la abundancia del mundo a mediodía, y está este corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monta si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro, tú por la luz el hombre, por la muerte. Tú por la luz el hombre, por la muerte.